Música Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco Bajo un cielo que afuera sabe no veré nunca el mar Se olvidó de llorar por sus callejas de polvo y piedra Por no pasar ni pasó la guerra Solo el olvido camina lento, bordeando la cañada Donde no crece una flor, ni trasuma un pastor El sacristán ha visto hacerse viejo al cuba El jura ha visto al cabo, el cabo al sacristán Y mi pueblo después vio morirse a los tres Y me pregunto pa' qué nacerá gente Si nacer o morir es indiferente De la siega a la siembra, se vive en la taberna Las comadres morirán su historia en el umbral De sus casas de carro Las muchachas hacen un bonillo Buscando ocultas tras los visillos A ese hombre joven Que noche a noche forjaron en su mente Fuerte pa' ser su sello Tierno para el amor Ellas sueñan con él Y él con irse muy lejos De su pueblo y los viejos sueñan morirse en paz Y morir por morir Quieren morirse el sol La boca abierta al calor Como lagarto Me dio juntos Tras un sombrero Desparto Escapad gente tierena Que esta tierra está enferma Y no esperéis mañana Lo que no se os dio ayer No hay nada que hacer Tomad tu mula Tu hembra y tu arreo Si el camino del pueblo hebreo Busca otra luna Tal vez mañana Sonría la fortuna Y si te toca llorar Es mejor frente al mar Si yo pudiera unirme A un vuelo de paloma Atravesándolo más dejar Mi pueblo atrás Os juro por lo que fui Que me iría de aquí Pero los muertos están en cautiverio No nos dejan salir No nos dejan salir Del semente No nos dejan salir No nos dejan salir A un vuelo de paloma Tu haré de aquí No nos dejan salir No nos dejan salir No nos dejan salir No nos dejan salir Gracias.